Ya muy bien buenos días son las 7 y 54 de la mañana del día 8 de mayo del 2020 estamos aquí a las afueras de lo que se llama Cuycuíguanis Granada aquí es donde se preparan las alimentaciones de almuerzo para las personas de la tercera edad aquí en el municipio de Granada pago con recursos del municipio de Granada y contrato que está siendo investigado por unas denuncias que la comunidad nos ha enviado. Vinimos a ver aquí la situación, pudimos ingresar, no nos dieron mayor información, vimos algunas cosas, se ve algún desorden, algo de desaseo, ustedes lo observan ahí. Vamos a estar atentos. Hicimos un recorrido desde Villavicencio hasta Granada, Villavicencio, Acacía sin control, Guamal sin control, Sanitario sin control de acceso, Granada tampoco, no nos hicieron control de acceso al sitio y ya pasamos inclusive el ITIC y preguntamos por la Casa de la Cultura, el proyecto, nos enteramos que le están debiendo inclusive al parecer el mes de abril a los empleados de ahí, del sector de la vigilancia. Desde que empezó esta pandemia la obra está parada, parece que a partir del 11 de abril se retoma, esos son recursos propios del Instituto de Cultura del Meta. Y adicionalmente a ello, ese contrato se firmó en agosto y se arrancó en agosto según refiere la valla y era de cuatro meses de ejecución y está paralizado y en este momento solamente vimos estructura básica de arranque en la obra, es decir, hay unas columnas ya fundidas. Muchas gracias, estamos atentos y seguimos atentos. 311-202-2857, celular por vía WhatsApp, carlos.lopez.com.co y despacho.com.co. Esos son los correos disponibles para que ustedes nos sigan enviando las denuncias y los canales establecidos para ello. Un abrazo, Dios los bendiga. Cuídense mucho. Ojo con esto. Dios los bendiga. Cuídense. Cuídense.